Amanece, luce mi piel, brilla la vida Un nuevo aire en cada respirar Siento que fluye en mí algo tan especial Un nuevo comenzar lleno de libertad Música del alma que te hace despertar Y plantar en mi tierra libertad Secha de mi alimento Despertar para un nuevo comenzar La naturaleza que nos une La música fluye Con un mensaje consciente Natural Rastaman, yo como solo verde He viajado por los valles, montañas y mares He abierto mis sentidos observando otras verdades Otro viento, paisaje de otro color Como la tierra me recibe, me entrega su calor Si cada vez experimento la conexión Siento que fluye una energía superior Que me convierte, me devuelve a esa vida interior Hay que estar presente, reconocer quién soy Aire, 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 aire El elemento que vuela mi inspiración Aire, 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 aire Igual que el fuego sube el humo One love Aire La música fluye Aire Con un mensaje consciente Aire Natural Rastaman, yo como solo verde Aire De un sentimiento tan profundo Todo vuelve a comenzar Buscando libertad Volvemos a caminar Tengo mucho que cantar Represento Patagonia esta helada La naturaleza que me ha de alimentar Por la nueva esperanza que nos hace despertar Siento una señal de esperanza La naturaleza que me ha de alimentar Por la nueva esperanza que nos hace despertar Siento una señal de esperanza Aire La música fluye Aire Con un mensaje consciente Aire Natural Rastaman, yo como solo verde Aire 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 Gracias.